La inteligencia artificial es una combinación de técnicas que estudia cómo las máquinas pueden resolver problemas complejos razonando y eligiendo las mejores opciones. Según la Unión Europea, la inteligencia artificial es la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planificación. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial del Gobierno de España busca proporcionar un marco de referencia inclusivo, sostenible y centrado en la ciudadanía. Pero aún falta disponer de una mayor información sobre qué es lo que la ciudadanía conoce y comprende sobre inteligencia artificial, cómo puede informarse y cuál es su actitud. Uno de los retos a abordar es cómo mejorar la comprensibilidad de cara a una toma de decisiones eficiente para el ciudadano. En esta línea de necesidades es donde se sitúa este proyecto, cuyo principal objetivo es estudiar la comprensibilidad de los contenidos utilizados para la comunicación de la inteligencia artificial en España. Esto puede aportar una información muy valiosa a estas líneas estratégicas de trabajo y ayudar a mejorar la información que llega a los ciudadanos sobre inteligencia artificial. La metodología se centra en dos acciones principales, complementarias entre sí. La primera acción es el diseño de un modelo automatizado de análisis de la comprensibilidad de los contenidos publicados sobre inteligencia artificial. Para ello se usará un etiquetado colectivo con la participación activa de los ciudadanos. La segunda acción realiza un análisis cualitativo de los contenidos sobre inteligencia artificial, a través de consultas ciudadanas y entrevistas en profundidad. Los resultados de este proyecto mejorarán el conocimiento sobre la inteligencia artificial en particular, beneficiando a todo tipo de públicos para construir una sociedad más transformada en un área tan relevante ahora y en el futuro. ¡Gracias a todos! Gracias.